Las noticias. Conocí el trabajo del cuerpo legislativo. Honorable Consejo Deliberante de San Rafael. 42 minutos han pasado ya de la hora 16. Seguimos en otra mirada en el aire de Dial Radio TV de Rivadavia San Rafael. Te acompañamos hasta las 5 de la tarde. Y te recuerdo que nuestra vía de comunicación es el 264-3357-25. Recibimos a nuestra invitada en el día de hoy que ya espera en línea para conversar con nosotros. Se trata de Pamela Torres. Ella es concejal del PJ en San Rafael. Y le damos la bienvenida a otra mirada. El saludo de buenas tardes. Joaquín, Laura, la saludan Pamela. Bienvenida al aire de Dial Radio TV de Rivadavia San Rafael. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la comunicación telefónica. Bueno, gracias por atendernos, concejal. Y queremos conocer el trabajo en el cuerpo deliberativo de parte de usted, en este caso. Así que, bueno, usted dirá, ¿por dónde pasan las ideas hoy por hoy de Pamela Torres? Ya sea por iniciativa propia o por ahí, por el hecho de que canalizan, ¿no?, ciertas sugerencias, ciertos reclamos, entre comillas, de la ciudadanía también. Sí, justamente hemos estado trabajando en diversos proyectos. Todos sabemos la situación que se está viviendo en el mundo con relación a la problemática que esta pandemia está provocando, por supuesto. Y venimos tratando de alguna manera de aportar distintas propuestas al gobierno de la provincia con relación a las necesidades que se van observando también de aquellos que se encuentran expuestos y están de alguna manera también en riesgo de contagiarse normalmente por la función que cumplió nosotros en ese sentido. Presentamos diversos proyectos, entre ellos el que ya el Ministerio ha puesto en marcha desde la semana pasada, que justamente a partir de hoy veíamos que está incorporado en la plataforma para la inclusión de los mismos, que tiene que ver con el personal de cementerios e inclusive también de servicios fúnebres. Y esto, bueno, por supuesto, da también a que este personal se encuentra desempeñando funciones justamente de riesgo para ellos y poder incorporarlos, perdón, al cronograma de vacunación, creemos que es un momento necesario dado a la exposición que tienen. En este sentido, inclusive hemos solicitado por el personal que también trabaja en servicios de recolección y que, bueno, obviamente, también entendiendo el alto nivel que tienen de exposición frente a los residuos de carácter patológicos, es que necesitamos que se puedan también incorporar, incorporar, como también aquel personal que se encuentra gubernamental, por supuesto, cumpliendo distintas funciones de asistencia y contención a las familias que se encuentran aisladas, tanto positivos como contactos estrechos, ¿no? Realmente, realmente, el número, como hemos visto el día de hoy, de 253 casos en San Rafael, 312 casos positivos en el sur de la provincia, creo que son sumamente alarmantes para todos nosotros, teniendo en cuenta la falta de respuesta que ha habido ante las peticiones de nuestro intendente con relación a la presencialidad de los estudiantes, que nosotros vivimos trabajando también en un proyecto en donde solicitábamos que los docentes de escuelas de nivel medio fueran incorporados también al programa de vacunación, y bueno, sin lamentablemente tener respuestas, que es esto lo que se apunta, ¿no? Es justamente al nivel medio que está sin vacunar y que, obviamente, se pone en riesgo ante la presencialidad que hoy tiene todavía nuestro departamento, ¿no? Sin contar, por supuesto, que la necesidad también de que los distintos deportes que se realizan en San Rafael se evalúen también para la restricción de los mismos. No sé, realmente, por ahí la mirada en general que la provincia ha dado a las distintas peticiones, más allá de la que ya adoptó, que tiene que ver con la vacunación del personal de cementerios, entendemos que el resto de la situación que se ha generado por, bueno, lamentablemente no llevar adelante también una cantidad de testeos indicados para lo que es la provincia en general de Mendoza, nosotros hoy veíamos estadísticas bastante alarmantes y preocupantes, 200, 2.000, perdón, 240 testeos en realizados en la provincia de Mendoza, de los cuales 541 corresponden al sur de la provincia. Ajá. De estos, 312 son positivos. Cuando hablamos de que a nivel provincial ha habido un testeo tan bajo y un tan alto, realmente en lo que tiene que ver con el sur de la provincia y con el alto grado que hemos llegado a tener de positividad en lo que es el sur de la provincia, o en San Rafael, que llega a un 60% de positividad en los testeos, creemos que realmente es importante que se tomen en cuenta las distintas peticiones para poder de alguna manera bajar lo que hoy en realidad a nivel provincial no se estaría contemplando, teniendo en cuenta que la ministra decía que se está pasando por una meseta alta, pero como que se mantiene un nivel específico, nosotros vemos que en San Rafael no es de esta manera, tenemos más de 90 casos de un día al otro, y realmente la preocupación creo que a todos de alguna forma nos estaría llegando y que la cantidad de casos para la asistencia inclusive en general es muy importante, no se llega realmente a poder contemplar, me parece, la realidad que hoy tiene San Rafael. Y por otro lado, si hablamos obviamente también de la necesidad de virtualidad en los establecimientos escolares, también hay otra cuestión que entendemos que venimos solicitando también, que tiene que ver con la conectividad. La provincia de Mendoza, los hogares de la provincia de Mendoza, solamente el 35% por estudios de la ONC tienen acceso a lo que tiene que ver con internet, ¿no? Hay otras provincias como San Luis que llega al 80%, la Rioja al 60%, pero Mendoza ha quedado muy atrasada en estas cuestiones y realmente también pensar en la virtualidad va a generar que hayan complicaciones para los estudiantes, ¿no? Y en ese sentido necesitamos que ante la posible adopción de medidas, la ciudadanía tenga el acceso, nuestros alumnos tengan los accesos necesarios para poder cumplir con esta situación. Por otro lado, por supuesto, creo que tenemos que también de alguna manera solicitar que más allá de las peticiones que nosotros podemos realizar, los distintos aportes con las distintas universidades, inclusive el sector de la salud, que puede también trabajar en estas cuestiones, entendemos que la responsabilidad que tiene la ciudadanía también frente a sus actos, por supuesto, ¿no? Se puede ver que ha habido bastante concientización con relación a la situación que hoy tenemos, pero bueno, siguen habiendo problemáticas en espacios públicos, inclusive, en donde vemos que no se estaría respetando adecuadamente. Entonces, llevar nuevamente a la reflexión de la forma, digamos, de cómo nos comportamos es sumamente importante, por supuesto, y obviamente esperar respuestas que nuestro intendente ha solicitado para que la situación de San Rafael nos siga agravándose cada vez más. Concejal Pamela Torres, ¿no? Concejal del PJ. Concejal, el tema de la virtualidad, de garantizar que los chicos se puedan conectar a través de Internet, eso usted me pareció escuchar que nos decía que le solicitan al gobierno provincial que interfiera justamente para garantizar esa conectividad. El año pasado, a comienzo de año, nosotros presentamos un proyecto solicitando que se llevaran adelante las distintas solicitudes también al gobierno nacional para poder garantizar una virtualidad, obviamente, acorde a la realidad que tienen muchísimos estudiantes en San Rafael. Nosotros vemos que en este sentido no se ha avanzado, no se ha trabajado, y por supuesto que tomándose medidas, estamos hablando de más de un año que nosotros presentamos estos proyectos, no se ha mejorado en este aspecto. Hay estudiantes en distritos, en parajes, que no tienen acceso a Internet. Por supuesto que a la hora de necesitar tomar decisiones específicas que tienen que ver con la virtualidad, los estudiantes van a volver a tener consecuencias, obviamente, por esta situación. Más allá de lo que el municipio, por supuesto, ha brindado desde las delegaciones municipales, desde las bibliotecas populares, a suma de distintos lugares donde los estudiantes se pueden acercar y tener acceso a Internet, entendemos que poder haber administrado durante este año las distintas propuestas que se han planteado para poder incorporarlas dentro de la posible virtualidad, hubiera sido sumamente importante y necesario. Pero esperamos, por supuesto, que se lleven adelante las distintas peticiones que se han realizado y se pueda incorporar. De hecho, también, dado a que tampoco podemos tener estadísticas precisas o se puede llegar a confundir un poco los números que se dan con la realidad que muchas veces nos toca visualizar, desde el bloque, frente a todos del Senado, se han pedido distintos también pedidos de informes para también estar al tanto de cuál es la presencialidad y la cantidad de contagios, inclusive, que tienen dentro de los establecimientos escolares las escuelas. La EGE deberá de dar respuestas ante esta situación y entendemos que es importante que las plataformas que tiene también como registro puedan brindar esa información adecuada como en el último pedido que ha realizado el Senador Mauricio Sáenz. Concejal, usted recién me pareció también que mencionaba que le han solicitado al Gobierno Provincial que se vacune a los docentes de nivel medio y el Ejecutivo mendocino, ¿lo rechazó a esto? No, 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 no decimos que lo ha rechazado. Hasta acá no lo ha incorporado. Bueno, ha hecho caso omiso, digamos. Exacto. Nosotros hace ya alrededor de dos meses o tres meses presentamos este pedido dado a cómo vimos que se fue implementando el programa y, bueno, hasta acá no se ha podido realizar. Hemos visto la cantidad de docentes que se han contagiado, aquellos que han tenido distintas dificultades y otros que han fallecido. Realmente es importante visualizar esa problemática y obviamente entendemos los tiempos y los plazos. Nosotros cuando dábamos cuenta de esta situación, la provincia había recibido una cantidad importante de vacunas y no, no se ha implementado hasta ahora por lo menos esta situación. Y directivos, como han sido en todas las escuelas, han sido incorporados en el programa de vacunación. Sí, pero digo, no es menor lo que señala, porque digo, si queremos clases presenciales, que está perfecto, ¿no? Que mucha gente piense y sostenga esto. De hecho, creo que, a ver, si sacamos la pandemia es casi que una obviedad que todos preferimos clases presenciales. El tema es el contexto de lo que estamos viviendo y las herramientas que le brindamos a la gente, como puede ser a los docentes en este caso, para evitar propagar el virus, ¿no? Por supuesto. Y digo, si no sostenemos la presencialidad, pero no priorizamos a los docentes. Es como que es contradictorio el mensaje, ¿no? En el tema de la vacunación en este caso. Sí, por supuesto que eso es lo que claramente queda señalado y lamentablemente, más allá de los diversos aportes como digo, hasta acá nosotros hemos hecho diversos aportes que han tenido que ver con la planificación, con las distintas formas, también con ciertos planteos de cómo llevar adelante algunos protocolos, ¿no?, en estos lugares. Muy poco es lo que se ha podido implementar, lo que se ha escuchado, y realmente, bueno, la situación creo que la podemos vivir todos, es esta la preocupación que también nuestro intendente tiene en San Rafael, que lamentablemente, ante la situación de gravedad que tenemos, no se tomen medidas y tengamos que esperar, por supuesto que nos pone, creo que a todos, bastante incómodos, ¿no? Y por sobre todo, cuando hablamos, inclusive, de que venimos haciendo solicitudes frente a esto, ¿no?, por supuesto, ¿no?, cuando hablamos de la presencialidad o la virtualidad de los estudiantes de nivel medio, que hemos solicitado, obviamente, que sus docentes se encuentren con al menos la primera dosis para poder garantizar que ellos no corran ningún tipo de riesgo. Ustedes, los concejales de San Rafael, me refiero, Pamela Torres, concejal del PJ, con ella hablamos, ¿ustedes qué sienten, qué palpitan, estando en el Consejo, ante cada pedido que elevan, de X cosa, no importa la temática, pero siempre la respuesta es no, 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 esperá, bancá, pero no importa qué, cualquier propuesta siempre es rechazada, o no es tenida en cuenta, o se dilata la misma, digo, ¿qué sienten ustedes? No sé si se sienten como que no los escuchan, no les dan pelota diciéndolo vulgarmente. Sí, la preocupación, por supuesto, continuamente, no solamente nosotros la función que hoy cumplimos es de asesoramiento, de acompañamiento y demás, estamos obviamente trabajando en diversas cuestiones, colaboramos en lo que tiene que ver con los rastreadores, colaboramos en la asistencia a personas con COVID, vemos lo que está sucediendo, el diálogo continuo con los distintos gremios, inclusive con docentes, en donde el planteo generalizado, los padres, inclusive, con el tema de las burbujas que se tienen que aislar y demás, y realmente es preocupante, y entendemos que la gravedad de esta situación, claramente a nuestro intendente, que también le preocupa, entendemos que nosotros somos los que salimos a asistir a la gente en San Rafael, entonces, estar a más de cientos kilómetros y no entender la problemática que hoy nuestro departamento está teniendo, lo entendemos, entender también que la problemática de los padres, de los alumnos del municipio, inclusive a la hora de contener y tratar de cumplir, obviamente, con lo que se ha propuesto a nuestro intendente, que es el acompañamiento y la asistencia a todas las familias aisladas, cuando tenemos los colectivos con los chicos que tienen que ir a las escuelas, cuando tenemos las escuelas, la verdad es que tampoco podemos decir que se puede garantizar que los distintos grupos sean un número acorde al distanciamiento, inclusive porque también sabemos que las aulas de las escuelas públicas tienen números superiores a los que deberían de tener los docentes para poder dignamente educar a sus alumnos, entonces, cuando se dividen las aulas, entendemos que son muchos los chicos y que de igual manera no hay una respuesta clara a la protección de los mismos, nosotros estamos también colaborando, y esto es lo otro que hay que decir, con productos de limpieza para muchos establecimientos escolares. Entonces, por ahí cuando vemos que hay negativas frente a las posiciones que el municipio adopta y solicita para que San Rafael se encuentre un poco más protegido, para que los números estos no se disparen como se han disparado, y hablamos de números, pero son personas las que, inclusive los fallecidos que han habido en el día de ayer, creo que nos dejan a todos, más que importante, entre 25 y toda la provincia, 10 son de San Rafael. Entonces, realmente no dimensionar esta situación me parece que es claramente una falta de voluntad con entender que la situación de pandemia hoy va más allá de las problemáticas y que ni siquiera se tendría que hablar de las cuestiones de la política, ¿no? Y creo que se continúa en una postura con relación a estas miradas de los diversos partidos políticos cuando acá la problemática es otra. Es una cuestión de salud pública, es una cuestión mundial, es una pandemia, que lo que tenemos que asegurar es que la ciudadanía se resguarde, se proteja, y podamos claramente salir de esta situación. En este contexto no vemos mucha claridad sobre las posturas del gobierno de la provincia, y lamentablemente la situación la podemos ver con los altos contagios que tenemos hoy en el departamento. Bueno, concejal, le agradecemos la comunicación con Dial Radio TV, con Radio Rivadavia, San Rafael también. Le mandamos un abrazo y, bueno, a cuidarse, ¿no? Sí, por supuesto. Todos a cuidarnos y ojalá que, bueno, podamos dar otras noticias próximamente, porque realmente, si bien nosotros estamos acompañando en todo lo que tiene que ver al Ejecutivo, el trabajo en general que se va haciendo de proyección con distintas propuestas que vamos realizando inclusive, que tienen que ver también con el desarrollo local, que tienen que ver también con la seguridad de la ciudadanía, a veces se ve, obviamente, opacada por la necesidad de también decirle a los sanrafalinos que más allá de esta situación en donde no se escucha realmente el pedido de los sanrafalinos claramente, también muchos de aquellos que no estarían cumpliendo con las normas de los protocolos que se han pedido para nuestro departamento, pedirles a estos sanrafalinos que colaboren con esto, que traten de protegerse y proteger al resto, que esto es lo que tenemos que hacer todos juntos. Así que, bueno, agradecida a ustedes por el espacio para poder comentar en lo que estamos trabajando desde el Consejo de Liderantes. Un abrazo, concejal. Le agradecemos el tiempo. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias. Ahí estaba Pamela Torres, concejal del PJ en San Rafael. ¡Gracias! ¡Gracias!